Ahora les informamos que cuatro sujetos se enfrentaron a bala con la policía al ser sorprendidos cuando asaltaban a un, en un asadero de pollos al norte de Guayaquil. Dos de ellos, presuntos delincuentes, lograron ser capturados. Veamos. Esos fueron los instantes en los cuales agentes uniformados arriesgaron sus vidas para enfrentar a los sospechosos. Cuando nos bajamos a enfrentar esto, obviamente indicando a alto policía, baje el arma, esta persona lo que hace es dispararnos. Los ladrones le daban bala a los policías. Antes estuvo un carro ahí estacionado y ahí me agaché el carro con mi señora y la señora aquí presente. Me le escondí y bajé el carro para evitar una bala. Todo se produjo alrededor de las 20 horas con 25 minutos del domingo. El local está situado en el ingreso al sector de la Valerio Estacio. En su interior habían varios clientes, entre ellos tres menores de edad. Quienes fueron apuntados con armas de fuego, los menores. Al actuar la policía nacional intenta darse a la fuga uno de los hoy detenidos, abriendo fuego como se puede apreciar claramente en unos videos. Esta persona fue impactada en tres ocasiones. Los disparos se realizaron. Esta persona tiene tres impactos. Uno en su brazo, dos en su mano derecha. El momento que se le impacta en el arma de él es cuando suelta el arma, se le cae más bien el arma porque se queda sin fuerza ya por el impacto y puede ser neutralizada. Se conoció que en total eran cuatro los atacantes que llegaron a bordo de dos motocicletas. Al momento de generarse el enfrentamiento, los que esperaban en los livianos vehículos lograron escapar. Y vamos a sacar las boletas de detención de estos dos, alias Reno y alias Tatuín. Sorprendentemente, uno de los implicados registra ya cuatro detenciones. En la última fue sancionado a un año de prisión por el delito de robo calificado. Pena que terminó de cumplirla recién hace 15 días.